Hola que tal amigo que escuchas este video, esta es una meditación con música basada en las cuatro frases principales del método de Ho'oponopono, un método que fue desarrollado en Hawái por una persona de nombre Morna Simeona con el fin de sanarse a sí misma, de sanar su mente de las energías tan poderosas como son el dolor, el sufrimiento, el rencor, la ansiedad. Asimismo ella quiso compartir esta práctica con su comunidad, con sus familiares, con sus parientes y ayudarles a ellos también a limpiar y literalmente borrar de su mente estos pensamientos tan fuertes que detonaban experiencias dolorosas del pasado. Para ello creó dos poderosas oraciones, una de ellas es algo extensa, la otra es un poco más corta, pero ambas funcionan porque tienen un poder inmenso de crear la intención correcta para limpiar y borrar de nuestra mente esos pensamientos que constantemente nos llegan a enganchar con emociones negativas o angustiosas. Te comparto aquí las dos oraciones poderosas con las que puedes empezar a trabajar con el Ho'oponopono, aunque a final de cuentas la simplificación del método es visualizar y mentalizar las cuatro frases de las que consta, que vienen en la meditación con música al final de las dos oraciones que te comparto. Cabe mencionar la importancia de enfocar tu atención en tu corazón, que es tu centro energético, que tiene la capacidad de transformar todas las energías que sientes en forma de emociones. Puedes practicar una de las dos oraciones a continuación para establecer tu intención y después visualizar y mentalizar las frases de la meditación con música a continuación. Primera oración dirigida a la divinidad que habita en ti. Divino creador, padre, madre, si yo, mi familia, parientes o ancestros, te hemos ofendido a ti, a tu familia, parientes o ancestros con pensamientos, palabras, hechos o acciones, desde el principio de nuestra creación hasta el presente, te pedimos perdón. Que esto limpie, purifique, libere y borre todo sentimiento de angustia o temor y lo transformes en luz pura. Así sea. Segunda oración dirigida a la divinidad en tu interior. Divino creador, lo siento. Por favor perdóname por aquello que esté en mí, que haya provocado experiencias de sufrimiento o dolor a mí o a otros seres. Gracias, gracias, gracias. Te amo. Lo siento. Perdóname. Gracias. Te amo. Perdóname. Gracias. Lo siento Perdóname Gracias Te amo Gracias Lo siento Perdóname Gracias Te amo Gracias Gracias Lo siento Perdóname Gracias Te amo 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 Lo siento. Perdóname. Gracias. Te amo. 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 Lo siento. Perdóname, gracias, te amo.